Accidentes de tránsito Balaceras, carros en precipicios, incendios Son parte de supuestas emergencias que provocan el despliegue de Cruz Roja y bomberos Y terminan siendo falsas aquí en Pérez Celedón Desdichadamente sí es una situación que vivimos con cierta regularidad Nos hace perder recursos, nos hace retrasar atenciones a emergencias reales Y también nos pone en riesgo Porque normalmente estas llamadas falsas alertas reportan accidentes, heridos Entonces la ambulancia tiene que desplazarse en prioridad uno Pidiendo campo, los vehículos en la carretera nos abren paso Y es una sensación muy frustrante, muy complicada Donde nos vemos sometidos a falsas alarmas, bromas de muy mal gusto Que al final y al cabo nos ponen en riesgo a todos Y retrasan la atención de verdaderas emergencias Que es la parte más dolorosa Porque una persona que sí necesita está ahí esperando O no se le puede brindar En el cuerpo de bomberos en San Isidro del General Enfrentan una situación similar En este caso la mayoría ingresa por el número de emergencia 911 Además de descuidar alguna emergencia real y poner al personal en peligro Cada una de esas falsas alarmas tiene un importante costo económico Aproximadamente si hiciéramos un promedio de salidas Aquí en Pérez y León salimos de 20 a 25 veces por día Atendemos esa cantidad de pacientes Por lo menos una llamada Cada salida tomando en cuenta el presupuesto y todo Tiene un costo de por lo menos 100 mil colones ¿Qué significa esto? Que a diario, sumando salarios, combustible y todos los demás gastos Estas bromas podrían tener ese valor Pero si lo vemos desde un punto de vista de costo Poner en riesgo una vida no tiene valor Entonces presupuestariamente sería el valor Pero para una vida no podemos ponerle precio Más o menos a nivel nacional Se tiene un presupuesto como de 350 mil, 400 mil colones Cada salida más o menos En cuanto a estas llamadas hay que hacer una excepción Existen casos de personas que ven alguna situación en la calle Y piensan que es una emergencia Y hacen una llamada La gente pensó que había esto Y pensó que había lo otro Y toda esa cosa Y ellos aún cuando usted los vuelve a llamar Para preguntar Ellos responden Eso no se le considera falsa Pero cuando el usuario no responde Cuando no contesta más Cuando envió una unidad La solicitó y no contestó más Ahí se le da una llamada falsa Y se le hace el informe a 911 Ellos creo que hacen un recargo a los teléfonos De donde se originó esta llamada Una de las más recordadas en la Cruz Roja Fue una balacera Mientras que en bomberos son variadas Son muchos Pero por ejemplo Hace dos, tres meses Nos reportaron en un cañal Aparentemente hubo varios heridos de bala Y se desplazaron No solo Cruz Roja Otras instituciones De primera respuesta Y estuvieron haciendo una búsqueda Durante una hora, dos horas Para llegar a la determinación De que era una falsa alarma En esas dos horas La ambulancia no estuvo disponible Igual que otras instituciones Por ejemplo Cortos circuitos Que hubo En un lugar lejano Este Accidentes de tránsito Donde hay gente pensada Que no había nadie O este Incendio estructural Fue con una vivienda Se da muy poco Por el mismo Este Mecanismo De la llamada Este Se colabora Y por lo general Se hacen varias llamadas Desde el mismo lugar Entonces Desde se puede colabora más Pero Casi en todos los ámbitos Las abejas Los accidentes Incendios Pero si se suele dar Aunque es difícil Encontrar a los responsables De estas llamadas En las instituciones Apelan a un llamado De atención Y pensar En que a la hora De realizar Un despliegue De este tipo Se descuidan Situaciones Serreales Es posible Lo que pasa Es que con las nuevas Tecnologías De teléfonos Los apagan Son chips desechables Y demás Más que todo Ahí lo que queda Es hacer un llamado A la conciencia Y sensibilizar a la gente Que por favor Eviten este tipo Incidentes Porque de repente Puede ser un familiar O un conocido O ellos mismos Los que requieran Ambulancia En otro lugar En la fuerza pública También hay reportes De situaciones similares Despliegue Subtítulos